Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo el Mago y el día de hoy les traigo una aplicación productiva, para la productividad. Esta aplicación es útil para el trabajo, para el colegio, la universidad o para cualquier momento, ¿ok? Así que pues vamos con la intro para continuar con el video. Bueno chicos, vamos a comenzar abriendo la aplicación de GoodNotesPie, ¿ok? Esta aplicación es brutal. Esta es la pantalla principal en donde vamos a poder visualizar los elementos y organizarlos por fecha, por nombre o por tipo. En el lado derecho tenemos la opción de visualizarlo como lista o como viene por defecto, que realmente a mí me gusta más como viene por defecto. En el apartado inferior tenemos una sección de búsqueda para buscar los elementos, notas, carpetas, fotos o lo que pues querramos encontrar. Y también tenemos el apartado de favoritos en donde podemos encontrar las carpetas, los documentos, el texto, imágenes que hayamos guardado en este apartado de favoritos. Tenemos un filtro para que únicamente nos indague documentos o fotos o lo que sea. Y en el apartado de los ajustes, en el engrane podemos primero ver la configuración de la aplicación. Una de las más recomendables es el ajuste de iCloud porque nos permite tener la aplicación en múltiples dispositivos. También nos da la opción de enviar o reenviar correos con PDF adjunto a la dirección de correo de GoodNotes para añadirlos a GoodNotes. O sea, es como para que nosotros podamos compartir nuestros documentos con la comunidad y nos da la opción de enviarlos como PDF por correo, pero si ya eso queda bajo la decisión de cada quien. Y obviamente tenemos el apartado de la copia de seguridad que como tenemos en nuestra sesión de iCloud, pues siempre va a estar sincronizándose. Ahora bien, yo lo primero que voy a hacer es eliminar esta carpeta para explicarles desde un comienzo. Le damos a la viñeta de arriba para poder seleccionar la que está al lado del engrane, luego seleccionamos la carpeta, le damos a la papelera y se envía a la papelera. No se elimina completamente. Tenemos que irnos hasta el engrane, hasta la configuración. Y allí en la configuración vamos a encontrar la papelera de reciclaje con los elementos que hayamos enviado a la papelera. Ahora, seleccionamos la sección de la papelera y la vaciamos o seleccionamos los elementos que queramos eliminar o restaurar, porque también los podemos restaurar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a nuevo y vamos a donde dice Quick Note o Nota Rápida. Quick Note es Nota Rápida. Supongamos que hay, vamos a grabar un número de teléfono, entonces nos vamos a Quick Note, Nota Rápida. Entonces aquí nos crea como una especie de hoja de papel, en donde aquí nosotros podemos colocar cualquier elemento. Es importante resaltar que la aplicación nos da la opción de colocar un título. Esto lo hacemos en la parte superior, simplemente pinchamos en el título y podemos cambiarlo. En este caso, pues, como es un ejemplo de un teléfono, ponemos teléfono. Anyway, le damos OK. Luego, anotamos el número de teléfono. Obviamente tenemos que anotar el número de teléfono. En la parte superior nos da la opción de poder realizar las notas correspondientes. En este otro apartado, en la configuración, nosotros tenemos la posibilidad de colocar un formato de página, por ejemplo, una página en blanco, porque esa que estaba anteriormente era como un checklist. Y tenemos varios elementos, página en blanco, páginas con puntos, un papel cuadriculado. Tenemos muchos elementos, eso lo podemos hacer desde los ajustes del papel, ¿ok? Y no solo del papel, sino, pues, aquí nos da varias opciones, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan esto en cuenta, porque la aplicación nos da varios formatos de página, que, pues, nosotros tenemos que escoger según nuestra conveniencia, lo que necesitemos anotar. Entonces, eso es importante. A mí me gusta más el apartado de la escritura, porque generalmente es lo que uno utiliza. Uno utiliza un papel para escribir, y entonces nos da plantillas como de líneas, una línea cuadriculada, entre otras. Otra de las cosas que podemos hacer, como están viendo en pantalla, es cambiar el color de la página, en lugar de que sea una página en blanco, o sea, una página de color negro. Bueno, no es lo normal, no es lo común, pero la aplicación nos da esa opción, esa opción, y está interesante. Esto es bueno, porque imagínense que nosotros tengamos que hacer alguna presentación en la universidad, en el colegio, y entonces tenemos, digamos, varias opciones alternativas, color, varias opciones. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, está interesante porque aquí ya nos da la opción de agregar los elementos como una foto en el apartado inferior. Pero bueno, en el apartado superior es donde podemos seleccionar qué herramienta vamos a utilizar para anotar. Por ejemplo, tenemos el bolígrafo, una pluma o un resaltador, rotulador, perdón. Entonces, seleccionamos la herramienta en el apartado superior izquierdo, donde están las líneas, podemos escoger el color de la tinta y la delgadez de la punta, ¿sí? El tamaño de la punta. Y ya, y listo, y ahí simplemente, ya sea con el pulso, ¿sí? Porque estamos escribiendo con el dedo, que es lo más práctico para las personas que no tienen dispositivos con el Apple Pencil. Pero, vuelvo y repito, si tenemos un Apple Pencil, chicos, esta aplicación va de maravilla. O sea, no es tanto tener el Apple Pencil, sino el dispositivo compatible con el Apple Pencil. Para utilizar el Apple Pencil y muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ahí yo les estoy mostrando que podemos escoger otras herramientas y que podemos escoger otros colores. Podemos cambiar el grosor de la punta. Eso es lo que yo les estoy mostrando. Incluso podemos utilizar otras herramientas, porque esto es más que todo para escribir, ¿sí? Bolígrafo, rotulador o tal. Podemos seleccionar la borra y borrar. ¿Sí? Incluso, si nos parece que el tamaño de la borra es muy grande, también la podemos achicar o ajustar, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Tenemos la pluma, las plumas o los lápices para escribir. Tenemos la borra y tenemos este apartado, ¿no? Que se encuentra en la izquierda, que es como una lupa. Aquí nosotros vamos a colocar la lupa donde nosotros queramos y en el apartado inferior podemos escribir en aquellas zonas donde nosotros no llegamos, ¿sí? Aquí, donde es muy, pero muy difícil llegar. Y esto está interesante porque de pronto hay cosas que queramos anotar, queramos llegar y no podemos, entonces la lupa nos ayuda, ¿ok? Y, pues, de igual forma, podemos seleccionar el rotulador, el olígrafo o el que nosotros queramos. Ese apartado que ustedes están viendo es más que todo como una especie de línea guía para saber que estamos derechos, pues. Entonces, pero bueno, tenemos esa opción, tenemos un resaltador que es el cuarto elemento y podemos seleccionar, obviamente, el color del resaltador. Marcamos número, por ejemplo, es un ejemplo, recuerden que entonces son ejemplos. Y listo, y ahí queda resaltado. Pero vuelvo y repito, esto generalmente se usa de una mejor manera, ¿ok? Ténganlo en su cuenta. Entonces, pues nada, aquí me llamó mucho la atención que en el apartado del iPhone tenemos varios formatos para la hoja de papel, pero chicos, vuelvo y repito, vuelvo y repito. Esta aplicación va más dirigida para los dispositivos compatibles con Apple Pencil, porque con el Apple Pencil es mucho más fácil manejar la aplicación, ¿ok? Y en un iPad muchísimo mejor, vamos a tener más formatos y es brutal. Entonces, pues bueno, ahí más o menos les estoy enseñando un ejemplo, podemos cambiar el color de la página, podemos hacer figuras geométricas en el punto elemento. Marcamos un cuadrado y la aplicación intenta de, ¿cómo decirlo?, ayudarnos a que quede la figura geométrica que nosotros hagamos a pulso de una manera más correcta. Y de igual manera podemos ajustar el tamaño de la punta, por así decirlo, el color. Y entonces esto, pues es una función adicional que trae la aplicación. Esto a mí se me viene a la mente, por ejemplo, que estemos mencionando varios elementos y entonces tengamos esta opción para marcar cada elemento, ya sea con círculos, con triángulos, con cuadrados, con lo que sea, ¿no? Entonces eso está interesante, está muy, pero muy interesante. Podemos colorear todo eso, entonces está muy interesante. Nosotros tenemos el sexto apartado, en donde podemos encerrar algún elemento que tengamos para después moverlo. Ah, que yo no quiero que el número esté en esa posición. Lo encerramos en un círculo y lo podemos luego arrastrar, que está súper interesante. Amazing. Esa función está espectacular, porque en lugar de borrar y rehacer lo ya anterior hecho, pues tenemos esta opción que nos facilita el trabajo. Tenemos la opción de, en el séptimo elemento, colocar una imagen que nosotros tengamos en nuestra galería. Yo, por ejemplo, voy a agarrar la, yo qué sé, la fotografía de mi novia. Es un ejemplo. Ustedes pueden seleccionar otras fotos. Podemos ajustar el tamaño, la dirección y colocarla donde nosotros deseemos. Obviamente, esto no es tanto para colocar imágenes o fotos, mejor dicho, de este calibre. Es más que todo, por ejemplo, si estamos haciendo una lista, si se me viene a la mente, de alimentos y poner una imagen del alimento como imagen guía. Pero igual, cada quien usa la aplicación según las necesidades, como lo deseen. En el noveno elemento, donde sale una T, podemos escribir sin la necesidad de un lapicero, de un rotulador, de nada de eso. Simplemente como si estuviésemos en una aplicación cualquiera de notas. Y ese elemento, ese elemento, ese texto que nosotros coloquemos directamente desde el dispositivo, también es editable. Las letras, o sea, la fuente, si queremos colocarlo en negrita, en cursiva, el color, el tamaño, todo es editable. Y eso lo hace mucho, pero mucho mejor. Ok, fíjense que ahí podemos seleccionar el texto, colocar un color diferente en lugar de negro. Yo que sé, colocar el color rojo, por ejemplo. Y de esta manera, pues, editamos el texto, lo colocamos pequeño. Ahora vamos a colocarle el color rojo, listo, listo. Y así es como funciona la aplicación, ¿no? Tiene variedad de chicos, o sea, esto es un preview. Así de simple. Yo les estoy mostrando las funciones, y a ustedes, pues, las utilizan según las necesidades. Esta aplicación, o este tipo de aplicaciones, recuerden que son útiles. Por ejemplo, si vamos a comprar, cualquier situación en donde tengamos que hacer notas. Si vamos a comprar y necesitamos un checklist, una lista, pues esto nos sirve. Anotar un número de teléfono, porque nos llaman para una entrevista rápido, esto nos sirve. O sea, que tenemos una idea, puf, listo. Un diario, puf, listo. Lo que sea, lo que sea. O sea, incluso, esto es más útil para la escuela. Fíjense que incluso podemos tener una presentación, seleccionar el elemento del láser, y en la presentación, que la gente vea lo que estemos explicando, por ejemplo. Entonces, eso está bastante interesante. En la escuela, en la universidad, es mucho más útil este tipo de aplicaciones. Y en el trabajo. Si estamos en una oficina, por ejemplo, para llevar notas. ¿Ok? Ahora, también podemos, aparte de las notas rápidas, crear una carpeta, como la que tenía anteriormente. Esa carpeta le podemos poner figuras, cualquier nombre. Y podemos colocar los elementos dentro de la carpeta. ¿Sí? Podemos agregar la favorita, para que esté en esta sección de favoritos, y no se mezcle con todo lo demás. Podemos incluso agregar una imagen, escanear documentos, que eso está espectacular. Vamos a agregar una imagen, por ejemplo, el logo, mi logo del canal, Carlos Tech. Imagínense que nosotros acá podemos también editar estas fotografías, estas imágenes, colocarle un texto, figuras geométricas, notas. Entonces, es interesante porque podemos tener una fotografía, por ejemplo, de alguien, y con el bolígrafo, marcarle, oye, mira esto, y se la mandamos a otra persona. Está interesante, ¿cierto? Pero bueno, esas son una de las funciones que tiene. Recuerden que estas funciones van a depender, el uso de estas funciones van a depender de las necesidades de cada quien. ¿Sí? Pero está interesante, chicos. Yo, en mi época de universitario, y haber tenido una aplicación como esta, realmente yo la hubiese usado. Y no lo digo porque a mí no me están pagando por decir estas cosas, o por patrocinar, porque esto es un video ya voluntario. Me gusta la aplicación, pero vale la pena. Miren, este es el apartado de blog de notas. Si queramos un blog de notas, aquí, como no es una nota rápida, nos da la opción de escoger una portada. Esto es un blog de notas, entonces nos da la opción de seleccionar un diseño de la portada, y pues también de lo que viene siendo las páginas como tal. Las páginas, esto es una página cuadriculada, pero ahí podemos seleccionar lo que nosotros queramos. La plantilla que deseemos. Ahí están viendo una checklist, una lista que podemos hacer. Estas son ideas también. Aquí vamos de compras. Anotamos en una lista lo que vamos a comprar. Peras, manzanas, que son frutas. ¿A qué no queremos frutas? Arepas para comer. Arepas son famosas en Venezuela y en Colombia. Pero bueno, es ese otro tema. Y entonces nosotros después que nosotros vayamos al supermercado y vayamos haciendo las compras, podemos marcar con una viñeta. ¿Sí? Con una palomita o como se le diga, como se le diga. Entonces está increíble. Cada persona lo utiliza de la manera que más le convenga. Aquí podemos incluso hacer horarios de clase. Horarios. Horarios de clase o de cualquier cosa. Fíjense que nosotros podemos seleccionar lo que viene siendo la lupa, ¿verdad? Para llegar a ese renglón que está ahí. Ese renglón, esa columna, es para colocar el tiempo. La hora es para eso. ¿Sí? Pero pues igual ustedes pueden colocar la hora o cualquier otra cosa. Pero ahí está esa sección. Para eso. Nos ayudamos con la lupa y listo. Seleccionamos la herramienta y colocamos. Ah, a las 3 pm voy a comprar las peras. Entonces marcamos. Peras, 3 pm. Pero vuelvo y repito chicos. Aplicación a mes. Increíble. Increíble. Recuerden que esta aplicación va a estar en la descripción del video chicos. Va a estar en la descripción del video. Yo este video se lo voy a dejar hasta acá. Porque pues igual yo creo que a la hora que ustedes tengan la aplicación. Es mejor que lo que yo no les expliqué. O lo que no entendieron. Pues ustedes indaguen. Porque realmente es una aplicación full. Full. Completa. ¿Ok? Entonces pues nada. Yo el video se lo dejo hasta acá. Recuerden que no solamente tenemos para notas, para imágenes y carpetas. Tenemos también la opción de escanear los documentos. Que eso está espectacular. Sin publicidad ni nada. Entonces eso está espectacular. Y bueno. Yo el video se lo dejo hasta acá. Yo espero que les haya gustado. No olviden apoyarme con su like, su me gusta. Los invito a que se suscriban a este canal. Y en la descripción del video no solamente les dejo el link de esta aplicación. Sino les dejo los links de mis redes sociales por si se quieren contactar conmigo. Y los links de donaciones por si pues quieren realizar donaciones para apoyarme a través de Paypal o de Patreon. Recuerden que yo soy Carlos Té, Carlos el Mago. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.